¿Qué es la evidencia científica? Bueno, y simplemente periodistas especializados que lo resume muy bien, ¿no? Y hace muy poquito abordaron este tema, una de las cosas que os contaré sale de ahí, pero otras no, ¿cuáles son las diferencias reales, no? Entre el hombre y la mujer biológicamente, sobre todo entre el hombre y la mujer con autismo. Ya hace años, ¿no? Se viene hablando de esto, de que, bueno, fue muy original al principio cuando se habló del efecto camuflaje, ¿no? Y que las mujeres estadísticamente tienen mejor funcionamiento social o más capacidad de imitar o están más entrenadas para ella o, bueno, muchísimas cosas. Y entonces empezó a hablar del efecto camuflaje, que yo creo que ha sido, bueno, pues un término que ha sido muy bueno para visibilizar, ¿no? Hoy Lola le ha dado otro término, me parece más preciso, ¿no? Acomodación social. Quizás son, bueno, pues no son incompatibles una cosa con la otra, son términos que ayudan a la gente a entender de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, pues se ha dicho mucho que la cantidad de niñas que no se diagnosticaban era muy alto, ¿no? Y en primera persona decía muchas veces que llevo toda la vida pretendiendo ser normal, ¿no? O pretendiendo, no se da la traducción correcta del inglés, sería disimulando, ¿no? Queriendo parecer normal, sería realmente. Y ya se ha dicho, ¿no? Que la cuestión de cuál es el número real de mujeres con autismo es importante. Al final, lo importante es que a cada uno que padece un problema que le da dificultades a nivel funcional se diagnostique, no tanto que sea un problema común o un problema raro, ¿no? Hay muchas enfermedades raras y son absolutamente esenciales diagnosticar porque son súper importantes para la persona que lo padece. Entonces, lo de si estamos en una, bueno, pues una ratio de 4 a 1 o 3 a 1 que parece que tiene más que ver con la realidad, pues quizás no es tan importante. Pero identificar a aquellas personas que, bueno, que se puede considerar que tienen autismo es relevante. Parece que hay muchas, ¿no? Se diagnostica tanto en la infancia como en la adolescencia como en la etapa adulta. Y el no diagnóstico está claro que acarrea consecuencias negativas. Yo las que más veo son los problemas de salud mental, los problemas de autoconcepto, de adaptación, de sufrimiento, de sobrecarga a nivel social. Pero, bueno, hay muchísimos otros y además el acceso a los apoyos se ve repercutido, ¿no? Y la incomprensión por parte de los demás también. Hay una revisión que es muy, yo creo que está muy bien, de Donna Werling, que es una investigadora muy joven de San Francisco, donde resume un poco las diferencias biológicas. Primero empieza con las diferencias de prevalencia. Y a pesar de que probablemente, como os decía antes, los números no son como los hemos venido entendiendo hasta ahora o como los hemos venido resumiendo hasta ahora que decíamos cuatro chicos por cada chica con autismo. Y si son de alto funcionamiento, siete, ocho, nueve por cada mujer. Bueno, pues probablemente esos números son totalmente exagerados, ¿no? Porque, pero ese dimorfismo, esa diferencia, esa mayor presencia en varones que mujeres parece real. Es estable, temporal y geográficamente. Se mire como se mire, ¿no? Esto aquí están representadas en un esquema todas las formas de mirar la prevalencia, ¿no? Una es tirar de registros, de registros y ver cuántas personas están diagnosticadas, porque reciben unas ayudas sociales o porque están en los registros de salud o de educación o de lo que sea. Todas las maneras tienen su sesgo. ¿Cuántas personas nos vienen a la clínica y acaban con un diagnóstico de autismo? ¿Cuántos chicos por chicas? Ahí reproducimos siempre el 4 a 1. Pero cuando uno se va a la población general y dice, hago un estudio epidemiológico y voy a no a aquellos que ya vienen pidiendo ayuda, sino un poco a la población en general. Y hago un screening y si hay sospecha, entonces hago un diagnóstico fiable con todos los instrumentos. Entonces ya las ratios bajan un poquito, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio reciente de una de las autoras, yo creo que la más protagonista ahora mismo en el seguimiento de instrumentos tan estándar como el A2, que concluye que los criterios de helados valen bien para las mujeres una vez que han llegado a la consulta, es decir, cuando son población clínica. Cuando son población general y vamos con el instrumento a la calle, como si dijéramos, entonces nos escapan muchos, hay muchos falsos negativos. También en la clínica hay falsos negativos. Mujeres de alto funcionamiento a partir de una edad y sobre todo si han tenido entrenamiento o tratamiento psicoterapéutico ayuda que salen falsos negativos en estas pruebas. Y hay veces que tenemos que basarnos más en historias del desarrollo, en instrumentos como el ADI, más que en A2 para mujeres de alto funcionamiento. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero al final, en conclusión, lo mires como lo mires, se repite esa diferencia en que hay más varones que mujeres, probablemente, bueno, pues de forma genérica en un 3 a 1 y en alto funcionamiento a saber, pues probablemente más cerca del 5 o 6 que del 7 o 8 que se decía antes. Y si vamos a los aspectos biológicos, ¿no? De dónde podemos mirar la parte que tenga que ver con lo biológico de las diferencias entre hombres y mujeres, ¿dónde lo podemos mirar? Pues lo más obvio es en la genética, los cromosomas. Sabemos que las mujeres tenemos dos cromosomas X y el hombre solo uno. Diferencias hormonales. Sabemos que las mujeres tenemos más estrógenos y los hombres más testosterona a lo largo de la vida y que son responsables de los caracteres sexuales secundarios y durante el desarrollo embrionario también de la diferenciación a nivel cerebral y desarrollo de los hombres y las mujeres. Y luego puede haber diferencias ambientales y sociales en las que, bueno, pues entrarán expertos en el tema. Entonces, la primera pregunta al respecto de la parte biológica, genética, sería, pues, con métodos actuales, intentar comprobar si realmente eso que se lleva diciendo muchos años, ¿no? De que las mujeres están protegidas del efecto de los genes de autismo y que hacen falta más eventos, más problemas genéticos, más factores de riesgo genético para que una mujer manifieste autismo, pues vamos a ver si con las últimas investigaciones confirman esto o no. Dentro de la genética, ya vais oyendo, aunque sea público general, hay muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos de lo mismo. Partimos de unos cromosomas que tienen una doble hélice de ADN con su secuencia, con una serie de RNA, esto sería el DNA, todo con su secuencia de bases nucleótidos. El RNA que traduce, algunos son modificantes, otros no, otros son reguladores, traduce la información de los genes a proteínas, que realmente son las que conforman luego la biología. Pero luego hay una serie de estructuras muy importantes en la genética del autismo que tiene que ver con la conformación, el DNA, para que quepa en esos cromosomas, se tiene que doblar muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y se dobla alrededor de unas proteínas que se llaman cromatina histonas. Al final se llama cromatina toda esa conformación de histonas con el DNA alrededor empaquetado. Para que se lea el DNA, se tiene que abrir, se tiene que abrir y cerrar, abrir y cerrar, para poder leer las partes necesarias. Parece que en la conformación de la cromatina, cuando hay errores genéticos importantes, se produce de forma muy frecuente o discapacidad intelectual o discapacidad intelectual y autismo. Es un proceso muy, muy importante. Y luego hay todos los procesos de metilación del ADN, que son más procesos epigenéticos, que señalan de alguna manera, silencian o abren regiones para ser leídas. Hay muchas variantes genéticas. Ya lo ha comentado Lola al principio. Hay variantes genéticas comunes, que son las que todos tenemos muchísimas, y además las compartimos unos con otros, por eso se llaman comunes, y tienen que ver con que tengamos el aspecto que tenemos. Todos tenemos dos brazos, tenemos dos piernas, tenemos una altura más o menos, tenemos muchísimas variantes genéticas que codifican para eso. Hay bastantes que codifican para rasgos complejos, como la altura, como la deseabilidad social, como la tendencia a engordar, un montón de cosas. Entonces, esas variantes comunes, todas estas que están ahí abajo, están muy repartidas en la población, compartimos muchísimas, y hay algunas que aumentan un poquitito, poco, el riesgo de autismo. Entonces, de la misma manera que en familias con personas altas, pues hay muchos genes que favorecen la altura, pues pongamos que hay mil que favorecen la altura, pues en las familias de altos, se reparten 800 de esos genes, y la mayoría de los hijos son altos. En las familias de bajitos no caen esos genes, pero siempre puede haber un bajito en una familia de altos, porque a base de muchos pequeños riesgos, bueno, pues si te caen todos del lado que no producen mayor talla, pues tienes autismo. Pero luego hay lo que se llaman las variantes raras, las variantes raras que son las que primero se han identificado como súper importantes en autismo, que pueden ser de nuevo mutaciones en las células primeras que van a conformar el feto, o pueden ser heredadas. Esas variantes raras están poco representadas en la población. Todos tenemos mutaciones en nuestro genoma, eso es lo que hace que seamos diferentes, así nos parecemos a nuestros padres, pero tenemos una parte nueva, tenemos mutaciones que vamos acumulando a lo largo de los años y son la base de la diversidad humana. Bueno, pues hay algunas variantes raras, sobre todo de nuevo, que producen mucho riesgo de autismo. Aquí en vertical sería mucho riesgo de autismo. Las variantes comunes, poco riesgo de autismo, las raras, mucho. Entonces son variantes que muchas veces desaparecen con el propio individuo porque se reproducen menos, pero son variantes que codifican para aspectos muy, muy importantes del desarrollo cerebral. Si yo tengo una variante genética en algo muy importante para esa conformación de cromatina o para la migración de células o para aspectos fundamentales del desarrollo, pues es muy probable que tenga un problema del desarrollo. Y lo que decimos es que hay un efecto aditivo. En cada persona hay un número de muchos genes con muy poquito riesgo y algunos genes de nuevo. Si uno tiene mucho riesgo por variantes comunes o bastante riesgo y le cae una variante rara con un riesgo moderado, pues va a llegar a umbral de autismo. Y a lo mejor otra persona con poco riesgo por variantes comunes necesita una mutación rara de mucho efecto para llegar al autismo. Si representamos esto de la variabilidad genética en relación con la capacidad intelectual, aquí ve representada la baja capacidad intelectual y la alta capacidad intelectual. Pues las variantes genéticas que se acumulan en individuos de alta y baja capacidad son diferentes. En las personas de bajo funcionamiento se acumulan muchas variantes raras, muy patogénicas, es decir, que truncan, que interrumpen genes importantes, que codifican proteínas muy importantes y en las personas de más alto funcionamiento se acumulan más variabilidad común, que se llama. Entonces, con esto de base, que ha sido de forma muy simple, pero es importante para entender lo que viene a continuación, nos hacemos la pregunta de que si están las mujeres protegidas es del efecto de los genes de autismo. Bueno, pues una de las cosas que todo el mundo sabe ya es que las mujeres tenemos dos cromosomas X. Entonces, eso ya puede ser una fuente de compensación y la hay en cierta medida. Sabemos que hay algunos trastornos autistas, por ejemplo, que se relacionan con enfermedades genéticas que están en el cromosoma X. Entonces, si uno tiene una mutación en el cromosoma X importante, no es raro que como la mujer puede tener otro cromosoma X sano, pues pueda aportar ese problema, pero no padecerlo. En cambio, el niño que solo tenga un cromosoma X, pues va a padecer el problema porque no tiene un cromosoma X sano que tenga esos genes para esas proteínas. En este caso, la proteína FMR1, que es la del X frágil. Luego hay otros trastornos autistas o que antes se consideraban autistas. Ahora decimos que algunas mujeres con síndrome de Rett tienen sintomatología autista que tienen las mutaciones en otra proteína y que solo se presentan en mujeres. ¿Esto por qué es? Pues porque codifican para una proteína tan importante para la vida que además es necesario por lo menos una copia buena. Con lo cual, las mujeres pueden tener red, los hombres no, porque con su único cromosoma X, si está alterada esta proteína, es muy fácil que no sea viable ese feto, que no llegue a nacer. Entonces, por eso hay veces que se presentan solo en mujeres algunas. Se ha estudiado recientemente, sabemos que hay genes candidatos de autismo, ahora mismo se habla como de mil, son esos genes importantes, genes que debemos tener bien, porque si no podemos tener un problema en el desarrollo. Bueno, pues esos genes que debemos tener bien, cuando se han hecho estudios, algunos de ellos solo aparecen en mujeres autistas, algunos de ellos solo aparecen en hombres autistas, sí. Se ha visto que hay unos cuantos que solo están en mujeres autistas. Este estudio quiso ver todo eso y entonces se encontró que había de 174 genes candidatos juntando las bases de las colecciones de autismo más conocidas, que son públicas, como la de la colección Simons y la colección del Autism Sequencing Consortium, que es otro parecido de Estados Unidos, bueno, pues miraron esos genes y ahí encontraron 23 genes, 23 variantes en este estudio que solo estaban en las mujeres. miraron la expresión génica, es decir, para qué servían, en qué partes del cerebro se expresaban estos genes y estableceron unas redes funcionales. Cuando decimos que hay mil genes de autismo, no decimos que hay mil causas posibles, diferentes. Al final se juntan en solamente algunas funciones alteradas, que son estas que aparecen aquí, la comunicación intercelular, la organización de la cromatina, el desarrollo cerebral. Todos los genes que son candidatos de autismo tienen que ver con alguna de estas funciones. Pues las funciones de esos genes que solo aparecían en las mujeres son las mismas, son las mismas, pero hay más genes que se expresan a la vez. Entonces, aquí lo que os quiero representar es esto. La cantidad de eventos, mutaciones genéticas en genes importantes en las mujeres, que son estas rositas, es mayor que los hombres. De esas que son patógenas. Las que no son tan patógenas no es significativa la diferencia entre hombres y mujeres. Lo que vemos en la clínica es lo que aparece aquí. Veis que hay, esto es el CI, la capacidad intelectual. Cuando hablamos de funcionamiento alto, varones en azulito, hay más varones que mujeres. Cuando hablamos de funcionamiento, hay más mujeres que varones. Es decir, para que la mujer llegue al diagnóstico de autismo, tiene que tener unos genes con una carga más potente o más cantidad de genes patógenos. ¿Vale? Esto resume, de alguna manera, esa variabilidad común. Esto es una curva de Gauss de la normalidad donde estaríamos todas las personas. Las que más riesgo tienen de autismo estarían en la parte derecha de la curva. Las que tienen menos estarían en la parte izquierda de la curva. ¿Vale? Riesgo de autismo. La acumulación de efectos de riesgo genéticos en las mujeres tiene que ser mayor para llegar a un diagnóstico. ¿Vale? Que los hombres. Entonces, imaginaos que tenemos una mujer aquí. Yo misma tengo este riesgo de autismo. Pues, si tengo una variante genética que me suma el riesgo de autismo, pues, este monto, pues, a lo mejor no llego al diagnóstico de autismo. En cambio, un hombre, sí. si está en este mismo riesgo genético. ¿Vale? O sea, parece que realmente sí hay un cierto efecto protector en el sexo mujer para desarrollar autismo. Si hablamos de algunas diferencias hormonales, pues, conocemos, pues, desde hace años los estudios de Barón Cuen, sobre todo, de una correlación entre la testosterona durante el embarazo y el riesgo de autismo. Y también conocemos estudios neuroanatómicos, los famosos, que daban lugar a esto de la masculinización del cerebro de las mujeres autistas. Bueno, pues, cuando vemos las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres, vemos que las mujeres autistas se parecen más estadísticamente a los hombres normotípicos. Todo esto con solapamientos, porque no son categorías separadas, ¿no? pues, las mujeres tenemos una serie de características, los hombres tienen una serie de características y hay mujeres que son exactamente igual que un varón en su cerebro que, 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 hay más diferentes de otras mujeres, como si dijéramos. El último estudio en esta línea que tenemos es también del grupo de Barón Cuen, es del año pasado, de 100 mujeres embarazadas, en un estudio longitudinal donde se miran en el líquido amniótico, en el suero, perdón, los niveles de hormonas sexuales en la mujer, se les hace un cuestionario de rasgos autistas a las propias mujeres y luego se hace un cuestionario, un M-chat, pero para toddlers, para niños muy chiquititos, a las madres cuando el niño tiene 18 a 20 meses. Y entonces lo que se encuentra es que hay una leve correlación entre rasgos autistas entre las hormonas que masculinizan más el desarrollo cerebral y sus propios rasgos autistas. Más hormonas en la madre durante el embarazo se correlaciona con que esas madres tienen una puntuación más alta en el ACU. Y respecto a los hijos, cuando tienen 18 a 20 meses varía entre niños y niñas. En los chicos hay una correlación que no son enormes, evidentemente esto no es determinante, es un factor más. Hay una correlación leve, veis aquí, la curva si no hubiera ningún efecto sería recta. Cuando hay un efecto, cuando va un poquito hacia arriba, quiere decir que los efectos que tenían más estradiol circulante en el segundo trimestre tienen algunos rasgos autistas más cuando tienen 18 a 20 meses. Pero estamos hablando de factores de riesgo con un poco de riesgo añadido. ¿Vale? 0,2, 0,23 en hombres y mujeres. Bueno, ¿y si el efecto protector femenino es solamente social? Aquí, bueno, pues lo que se estudia es si las niñas educadas o reforzadas para que las niños son teóricamente más educadas o reforzadas para socializar con iguales, practicar actividades sociales. Sería como una especie de entrenamiento intensivo temprano a las niñas como una, bueno, pues como una educación de competencias sociales mucho más intensivas. Yo no voy a entrar aquí y seguro que también tiene un peso como factor de riesgo, pero seguro que no determinante. Bueno, voy a terminar porque la verdad es que media hora se pasa en un momentito por si quieres hacer un par de preguntas. Solo quería terminar con tres imágenes. Yo soy muy usual, creo que indica mucho para entender estas cosas en el contexto del autismo. A mí, yo hablo siempre de sexo, soy médico, entonces me resulta muy fácil hablar de sexo en lugar de género que creo que es, bueno, pues es un concepto mucho más resbaladizo que para cada uno significa una cosa y que al final, bueno, pues es arbitrario, ¿no? Yo no sé lo que significa un género masculino o femenino. El sexo es mucho más fácil de definir aunque haya estados intermedios, pero la mayoría de los rasgos comportamentales y biológicos son dimensionales. Imaginad el rojito mujer, el azulito hombre, con cualquier rasgo que os imaginéis, deseabilidad social, competencia social, capacidad de sistematización, comprensión de los otros, empatía, lo que sea, pues hay a lo mejor los hombres y mujeres se reparten así diferente, pero hay un solapamiento enorme. Entonces, ¿hay diferencias? Sí, pero no son categóricas, son dimensionales y esto creo que es muy importante. Entonces, solo quiero terminar con la reflexión de que al final nos metemos en un terreno muy resbaladizo, casi filosófico, que es muy difícil definir científica y biológicamente de qué es ser autista. Y sí que quiero recordar que la taxonomía, la clasificación de las enfermedades es un ejercicio que hacemos los humanos de establecer unos patrones y de categorizar algo que muchas veces es dimensional. Entonces, hay veces que nos enredamos en discusiones que lo único que hacen es daño, que no son constructivas. Entonces, a mí me gusta siempre meter elemento dimensional en todo esto porque los diagnósticos nos ayudan, pero a veces separan y diferencian y por terminar con dos frases de Shakespeare, ser o no ser es una rosa, una rosa es esto, una rosa es esto, esto es rosa, esto también, esto también. Alguien cuestionaría si esto lo es o no. Entonces, ser o no ser a veces no es tanto como qué problemas tiene cada uno como clínicos, lo que nos importan es las personas y si alguien tiene una disfuncionalidad y eso está asociado a una incomprensión en el mundo social, evidentemente hay que identificarlo, hay que ponerle un nombre y hay que intentar ayudar a que esa disfuncionalidad asociada con eso disminuya. Muchas gracias.